Bueno, vamos a ver, os voy a presentar mi última creación, que todavía me falta una plataforma. Intentar hacer un tutorial de esto es porque lo he ido haciendo sobre la marcha. Sí que os digo que es para todo aquí dentro, todo lo que es aquí dentro, va relleno de pañales, la parte delante la va de pañales y las ruedas están hechas de pañales. A ver, el primer pañal, por ejemplo, lo he enrollado con papel de plata y he ido haciendo círculos con los pañales y al final lo que es la rueda del Fórmula 1 lo he hecho con filtro de color negro. Esta es una de las cosas. Las cuatro ruedas van de esta manera, entonces las he unido de una a otra con un eje que le he hecho yo mismo, es decir, una barra transversal que coge un tubo con otro tubo, pasando por el medio de los dos. Y además, para que veis, yo cojo ahora mismo el coche y se sostiene. Veamos, esto es pura artesanía. ¿Cómo he hecho esta forma? Bueno, ahora os explicaré, por ejemplo, esta forma así, dándole la forma de coche deportivo. Hice un esquema y lo recorté de una camiseta de España, es decir, de lo que es de la selección española de fútbol, de las que tiene mi marido antiguas. Esto, por ejemplo, está hecho con cartón y luego forrado. La base es de la camiseta misma, igualmente he unido las dos partes. Saqué las aplicaciones, saqué todo esto, lo que es el adlerón o bueno, lo que vosotros llamen, yo le llamo alerón, normalmente tiene también otro nombre. Lo hice manualmente, va forrado con fieltro y está hecho todo, a ver, sobre el diseño de un posible Fórmula 1, porque esto es una pañalera, es decir, dentro va todo lleno de pañales, después va ajustable, es decir, esto es una funda que va ajustable y después alrededor va con una goma y luego lo que es el morro del coche, lo que hace de morro, es sencillamente igualmente hecho con cartón, en esta forma, que va pegado en la base, la base donde va colocada los pañales, es una base de lo que es una tapadera de un zapato más o menos del número 41, son de zapatos grandes, entonces, para que veáis las dimensiones. Lo que son los pañales se tienen que colocar de manera que hagan esta forma, entonces, luego se cubre con un único pañal entero para que haga la forma más o menos. Hay que unir lo que es esta pieza, después está trabajada con detalles, que yo he cosido, bueno, algunos los he cosido y otros los he pegado con silicona. Bueno, tengo los dedos que ni os lo cuento. Bueno, es un trabajo de artesanía pura que no vuelvo a hacer ni uno más, ni así me mate, porque yo tengo a mi hermana que se me encarga pues este tipo de cosas y es para una nena, pero es que el papá es un amante enamorado de la Fórmula 1. Entonces, pues yo os indicaré, si os apetece, cómo he hecho cada pieza, porque a ver, ya os digo que todo esto de aquí está hecho manualmente. Y vamos a un momento y os explico. Bueno, pues como os decía, yo he trabajado con fieltro de diferentes colores. Estoy cogiéndolo con la mano porque me es más práctico, ¿vale? Entonces, fieltro amarillo, aquí tenemos una camiseta de España, la cual yo he ido recortando por trozos, he ido cosiendo para hacer la forma del coche, he utilizado también fieltro de color negro, la pistola de silicona naturalmente, tijeras y mucha paciencia. Es decir, sobre todo, hay que hacer la forma del coche. Y hay una cosa, una cinta, que es esta de aquí, que me ha ayudado bastante para los remates, que es como una cinta de regalo un poco brillante, que la verdad me coordinaba perfectamente pues para los acabados, me coordinaba pues bastante bien con esto así. Pero claro, pensar que lo que es el alerón, tal y como os lo he enseñado, primero lo he trabajado con fieltro. Todo va forrado en fieltro de color rojo. He trabajado con este fieltro de color rojo y sobre el fieltro para que me haga más cuerpo, sobre todo el de la caja y demás. Y lo que es la funda, pues lo que es la funda del coche propiamente dicho, porque a ver, el coche lo tengo allí. A ver, os lo voy a enseñar. Este es el coche visto de lejos. ¿Veis? Entonces, lo que es la funda, que es lo que lleva la cubierta de arriba, está trabajado pues como yo os lo he dicho y os he explicado, pues con la camiseta. ¿Veis? O sea, con la camiseta está hecho todo lo que es la funda. Y es como un género, es que si no es de camiseta no vale. ¿Qué pasa? Que hay que hacerle un doblez y pasarle una goma alrededor. Haceros un tutorial de esto es prácticamente imposible. ¿Por qué os digo que es imposible? Pues porque lo he tenido que hacer sobre la marcha. No es aquello de que sobre la idea que yo iba teniendo y lucubrando, ¿vale? Pues se ha ido haciendo. Entonces, bueno, queda algo que es un trabajo que me gusta muchísimo, pero es de los más complicados que he hecho. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, esto va para una empresa que aparte tengo que montar una canastilla. Y esto es la pañalera. Si tengo que cobrar la de tiempo que he tirado, no me sale a cuenta. Un besito.